Él es Emilio Venegas, un joven de séptimo año del Liceo de Escazú. Por su cultura afrodescendiente, lleva este peinado, comúnmente conocido como dreds. Pero en el colegio no se lo permiten. Su madre, viuda de un hombre de limón, alega que esta prohibición es discriminatoria porque no se respeta la cultura de los grupos minoritarios. Ah, no, no, no. Aquí las minorías están completamente, ¿me entiendes?, desprotegidas. O sea, con todo esto de Cocorí, yo diría que, digamos, como le dije anteriormente, estos asuntos, solo el que los vive en carne propia, solo el que tiene la piel negra, entiende y puede decir acerca de estos asuntos. Nos mostró estas fotografías, con las que asegura que su hijo siempre tuvo el mismo peinado. Interpuso un recurso de amparo en contra del colegio, al considerar como discriminatoria la medida y en detrimento de sus derechos fundamentales. Yo soy blanca, como me puede ver, pero yo me siento muy negra porque mi descendencia es negra. Mis hijos, los dos, son negros y el mundo los va a percibir como negros. Y ellos van a llevar su cultura siempre muy en alto y lo van a defender siempre. En el MEP se amparan en el reglamento interno y defienden su posición así. No hace mella en el hecho de que el sistema educativo deba respetar esas diferencias, pero también se deben respetar las características particulares de la mayoría de la población. Los padres de familia también tienen su opinión sobre este polémico tema. Quieren andar como ellos les gusta, pero yo pienso que no tienen nada de malo, porque incluso mis sobrinos han estado aquí y han llegado con pelo largo y los han discriminado. Si es la cultura de él, tienen que respetárselo. Los magistrados de la Sala Constitucional declararon sin lugar el recurso. Ahora llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos